¡Oso! ¡Llegó la navita! Emprende una aventura con Masha y el Oso. Con nuevos personajes. El señor del hielo. Grandes sorpresas. El fotógrafo. Es el mejor de por aquí. Y muchas emociones. ¿Dijiste los 12 meses? ¿No se trata solo de un cuento de hadas? ¡Eso es increíble! Masha y el Oso. Solo en cines.